Largaron el premio Indio Feroz. Sala a sala delantera el 2, Linda Vaga. Pequeña ventaja sobre el 8, Short Dream. Abierta, viene avanzando el 11, Red Geisha. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, Linda Vaga. Pescuizo de ventaja sobre el 11, Red Geisha. Un cuerpo lo viene haciendo el 8, Short Dream. A dos cuerpos y medio se viene desempeñando abierta el 12, Jamaica Cariobo. Calpes puso por dentro, vino avanzando el número 10, Fruta Misteriosa. Mitad de codo sin variantes. Con el 2, Linda Vaga como puntera marca el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 11, Red Geisha. Se arrima el 8, Short Dream. Pasan por la señal de los 500, parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 2, Linda Vaga en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 8, Short Dream. Que emparece y pasa a comandar. Más abierta carga el 10, Fruta Misteriosa. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 8, Short Dream. En la vanguardia mantiene ventaja sobre el 10, Fruta Misteriosa. La tercera posición para el 6, Maytouch. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro del 8, pequeña ventaja sobre el 10, que la vieron emparejando. Pocos metros, abierta, domina el 10, Fruta Misteriosa. Saca ventaja sobre el 8, Short Dream. Y cruzaron el disco.